Con el calor y el sol que hace durante estos días, ¿qué mejor que disfrutar de un rico copo? En esta época, los coperos en Pérez Celedón aumentan sus ventas. Usted los puede encontrar principalmente en el Parque de San Cidro del General, también en el Polideportivo y algunos hasta ofrecen el producto de casa en casa. Uno de esos coperos es Juan García, quien tiene cuatro años de dedicarse a esta labor. Él algunas veces hace ese trabajo solo y otras junto a su esposa Laura, quien es su mano derecha. Como él mismo lo dice, para estos días el trabajo se incrementa, tanto así que es la oportunidad para mejorar sus ingresos, pues prácticamente venden el doble. En época lluviosa hay días que generan entre 2.000 colones y 15.000 colones, pero durante esta época seca si le ponen llegan hasta los 25.000 colones en copos. Sumado a ello está la venta de jugo de naranja. Sí, gracias a Dios, esta es la época seca para aprovechar y vender buenos copos y jugo de naranja. Ojalá lo más haciado que se pueda porque hay mucha contaminación. Hay muy, vamos, lo más bonito es brindarle al cliente lo mejor que se pueda y estar lo mejor limpio que se pueda para que la gente se sienta orgullosa de sí mismo y de nosotros también. Para Juan este servicio se tiene que ofrecer con mucha higiene. Yo tengo saqueo de manipulación de alimentos, todo lo tengo, hasta un permiso de la municipalidad. Donde yo vivo el comité del pueblo de la asociación de Pacuar, me hicieron una carta para llevarla a la municipalidad, ellos me la sellaron, pero es como un permiso primitivo. Este trabajo permite a esta familia de las juntas de Pacuar estar juntos, pues antes Juan tenía que buscar trabajo en cualquier parte del país. Ahora con esta carretita sacan todos los gastos y esos sus hijos pueden estudiar. Gracias a esta carretita, surtimos, digamos, con esto, llevamos a la casa, sustentamos la casa, todo lo que es luz, agua, alquiler, escuela, porque en la escuela hay días que de verdad falta mucho plata para llevarla a la escuela, para el colegio. Ahorita con esto, gracias a Dios, vamos a pagar la universidad de la chiquita, ya ahorita entra a la universidad y ella va a sacar el curso de turismo. Entonces, gracias a esta carretita y al esfuerzo que hacemos nosotros, vamos a superarnos. Algo que distingue a este copero es su apariencia, así como lo dice su esposa. Un, digamos, a él le gusta venir así, a él siempre le ha gustado salir a trabajar bien vestido, bien elegante. Ahora en épocas de verano, con manguita larga para evitar el sol, en invierno no, porque en invierno hay días que llueve temprano, pero sí, a él le gusta salir así, y yo me dedico a alistarle la ropa bien bonita. Esta familia está muy contenta con lo que hacen, agradecidos por el trabajo, que aunque saben que no es fácil, les permite vivir tranquilos. Gracias a Dios, muy contento, soy sincero, me siento muy orgulloso de ser copero, porque ya no tengo que dejar mi familia a votar, antes tenía que irme para Cartago, no tenía chavado, es muy difícil cuando una persona que no tiene estudios, no está preparado, es muy difícil el trabajo en Pérez de León, nada más que, nada más que ser un honrado, y sobre todo muy importante es trabajar y no hacerle daño a nadie. Bueno, si va a comprar un copo, estará apoyando a una familia como la de Don Juan, y Laura, quienes salen adelante, gracias a este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!